On top of the world, I'm about to lose control Letting out tomorrow, come on let the field go All over the world, there's a fever taking home Letting out tomorrow, come on let the field go A mi me gusta como tu te mueves En esta vida loca y al besar tu boca como tu no hay otra Adoro como tu a mi me lo haces Vamos matando en mi casa, nos vemos en la calle No romantic Put your hands up, wait for the ceiling Hands up, wait for the ceiling Stand up, head to the sky Chica, chico, baila conmigo Hello shorty, my name is Joey Estoy enchulado contigo desde que te vi Por ti me retiro del juego como Covey Y después de eso nos casamos en parties Your body's on fire, the roof is on fire Ya tengo lo necesario chula pa' que no te vayas A tu noviecito lo mandamos en taxi Vente para acá pa' enséñate cómo se hace Dame de eso, un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con total a ella se desacretan Ando en la calle buscando el dinero pa' que está De Santo Domingo a Barcelona Más malas